www.almirantebron.com 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 que se me complicó y lo hicimos a complicar pero bueno esto es fútbol esto es así, bueno, como digo hay que empezar la semana que viene Recién el chulo decía, y bueno, sobre el final la lluvia y el viento también nos complicó ¿nos mirás así también? ¿había que pedir al árbitro que suspenda el partido en ese momento? Sí, se complicó después un poco más después del tiempo no jugó en contra, hay mucho viento en contra pero bueno, es así al fútbol, eso no son quejas, pero bueno ahora ya está ya está, gracias